El entorno del monasterio de la localidad zourenzana de Xunqueira de Espadañedo acogió la salida de decenas de pilotos que disputaban la primera prueba del campeonato gallego de race organizado por Adventure Galicia. Más de 200 kilómetros de complicada navegación esperaban a los más de medio centenar de participantes. Desde la localidad zourenzana se muestran encantados con estas pruebas organizadas por la Liga Galega y Adventure Galicia. La pasada temporada se cerraba en esta localidad el campeonato y en este 2023 arranca un espectacular campeonato. Un placer recibirlos aquí y ver la ilusión que aportan y que vengan a visitarnos de nuevo, a conocer lo que tenemos, a conocer toda la zona de Xunqueira hasta Virín. Es un verdadero placer ayudarlos para que sigan viniendo, para que aporten movimiento al Consello, dinero, hospedaje, comidas, si es una buena aportación económica. El campeonato organizado por Adventure Galicia ha demostrado un altísimo nivel de calidad en su propuesta. Los Robux han sido alabados por todos los pilotos entre los que se encuentran numerosos dacarianos. Pilotos como Iván Merichal, Joan Pedrero, Javi Vega o Eduardo Iglesias, que ya han participado en alguna prueba de este certamen, lo dicen. Todos ellos destacan la dificultad y el nivel de navegación del campeonato. Es la tercera vez que venimos a este Consello, que tan amablemente se presta a que realicemos aquí esta prueba. Y nada, tenemos preparado un track bastante, desde mi punto de vista, bonito, como los tenemos acostumbrados, de 230 kilómetros, con dos repostajes entre ellos, y bueno, con mucha variedad de recorrido, muchas subidas a altura bajadas, y esperemos que le gusten mucho a los pilotos como arranque de temporada. Es la siguiente prueba dentro de un mes en Manzanera, y que ya estamos trabajando en ella, y luego tendremos a finales de septiembre la de la Estrada, la tan esperada prueba de la Estrada. Tres años con esto, y captamos bastantes adeptos, y bueno, está viniendo mucha gente de fuera también, por oídas de que las pruebas valen la pena lo que es el desplazamiento, que estamos muy lejos de todos los lados, y esperemos que siga así, que la gente siga viniendo y que esto no pare. El piloto estradense Javier Campos, un asiduo de este campeonato, nos contaba cómo va la preparación de la prueba europea de esta disciplina, una prueba de la que él es su mentor. Los tracks están hechos, se están realizando ahora los ROPU, el tema administrativo está, Adventure Galicia trabajando en ello, y en principio va todo muy bien. Iremos a, en un mes, en 20 días más bien, iremos a Grecia, al Rally Gelas, para hacer también ahí una presentación de nuestra prueba, aquí en la estrada en Galicia, y bueno, en principio va todo bien, todo sobre ruedas. Otro piloto conocido en muchas disciplinas, como por ejemplo los rallies, se ha bajado del coche esta temporada, y no lo ha dudado, se montaba en las dos ruedas en esta aventura donde prima la orientación y la navegación. Llevábamos muchos años ya en las cuatro ruedas, ahí para 16 o 17 años, y siempre picaba la curiosidad de ponerse un poco más en serio con las dos ruedas, que como tú bien sabes, pues ya hubo andaduras, ¿no?, pero muy pequeñas, y este año pues me apetecía mucho probar, y estamos haciendo la liga de campo de enduro, y ahora vamos a empezar un poco con los rallies, a ver qué pasa. Si hoy estoy aquí es porque tuve la oportunidad de intentar hacer un rally Dakar, que no se llegó a acabar, y eso me entró por la vena, el tema de la navegación, improvisación, todo ese tipo de cosas, es algo que de siempre me ilusionó, ¿no?, y hoy estoy aquí gracias a eso, a ese enganche que te da la improvisación, saber qué va a ser de ti durante todo el día de hoy, ¿no? A ella también le gusta tanto como a mí, entonces también hará algo de moto, y el coche, por supuesto, que siempre va a estar ahí, ¿no?, es algo que forma parte de nuestra vida, es de la única manera que sabemos tanto divertirnos a nivel hobby como a nivel profesional, ¿no? Pero bueno, vamos a darle un pequeño parón, sobre todo para coger fuerzas para un futuro, intentar sacar un proyecto bonito y de momento pues disfrutar de la moto, que yo creo que va a estar tan bien como el coche o mejor incluso. Y el dicho de no hay dos sin tres también se hace bueno fuera de las fronteras gallegas, y por eso tres amigos llegados desde la comunidad de Castilla y León no lo pensaban y deciden embarcarse también en esta aventura. Esta es la primera, pero desde luego que sí, de momento nos está encantando, así que seguro que no es la última, ¿no? La oportunidad perfecta para conocer Galicia haciendo encima lo que más nos gusta, así que es la combinación perfecta, moto y Galicia, pasajes, a eso venimos. Nos gusta mucho eso, el monte, nos gusta mucho sobre todo la navegación, el roadbook, la incertidumbre que te genera el roadbook, que no sabes por dónde vas a ir ni lo que te vas a encontrar, y eso pues un poco, y también pues los paisajes y eso es, y el colegueo, que eso mola mucho, el colegueo, la gente que conoces, ves motos diferentes, ves preparaciones que te encantan, es que es un poco todo, es un poco todo, y la gente de aquí es una gente muy agradable. La última que está incluida dentro del calendario de competición europea, esa no hay que perdérsela, hay que ver aquí todo el ambientazo que se va a preparar aquí en Galicia con esa prueba, así que aquí estaremos seguro. No nos podemos olvidar de las féminas, que cada vez más se van sumando a esta disciplina, a pesar de perderse con los rutómetros, pero esto es así, aventura y orientación. Bueno, en la otra estaba con roadbook, que empezando un poquito me perdí un montón, pero bueno, lo pasé genial, y hoy espero no perderme tanto y disfrutar de esta zona que es súper bonita. En su tercera edición la prueba constó de dos etapas, disputadas sábado y domingo. Durante la jornada del sábado la organización planteaba 210 kilómetros de especial. Para el domingo la organización había preparado una especial al sprint con tan solo 75 kilómetros y diseñada para que las viñetas del roadbook pasaran a ritmo frenético, poniendo a prueba la agilidad de los pilotos. Merichal ha vuelto a subir a lo más alto del podio en la primera prueba del campeonato gallego de Rays. El Doleiros logra con esta victoria un excelente inicio de campaña, poniéndose a la cabeza del campeonato. Completaban el podio los aragoneses Alberto López y Manuel Martínez. Ahora toca esperar unas semanas y de nuevo será la provincia de Ourense la que nos preste sus montañas en la zona de Manzaneda para calibrar el GPS y disfrutar de la segunda de la temporada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!